¿Arias un trigo? Si Mejor dos mujeres Que onda mi gente, ya estoy de vuelta Yo soy Beto y este video es para Wufones.net El día de hoy nos vinimos al Spring Break A Rosarito y estamos aquí afuera del Papa Zambir Porque los hijos de la chingada no nos dejan entrar Ni pedo Pero vamos a dar tres preguntas random Como ya es de costumbre Y esto fue lo que sucedió Ok, ¿cuál es tu nombre? Kimberly Navid Navarro Kenia Amanda Zach Carlos, Carlos Estrella Mireya Barriochevria Jessica I'm Lauren Jorge Tina ¿Qué es lo peor que te ha pasado en un Spring Break? Perdiendo a mis amigas ¿Dónde quedaron o qué? No sé, pues se emboracharon y ya los encontré Estaban bien pedazos, no sé dónde Estar en dos horas en línea para entrar a un club Creo que me quedé sincrito Porque me he bebido demasiado Con una pinche peda Pues me eché un bien, bien fea Pues Mira, güey, pero No lo puedo, lo agarré Una morra que estaba como con media fea, güey, pero todo más me da chingué Esperaron una línea como por dos horas La verdad No se puede decir esto Ándale, ándale Comparte, comparte Ellos me dejaron así sola Se fueron sin mí Perdí mi hermano, güey, yo lo encuentro ahorita Mi abuelita falleció en el Spring Break pasado Híjole Ya, ponme un cicatrice Ponme un cicatrice Ponme un cicatrice Siguiente pregunta Satisdick in the Uber Tengo un cicatrice Tengo un cicatrice En el Spring Break ¿Tiene que count? ¡Ay, mierda! Que me he cagado cabrón O sea, me he cagado allá afuera En un pinche, donde caigo, donde caigo Así como un pinche cagadón Esto fue lo que pasó hoy Exactamente O sea, yo me acabo de acostar con un muchacho, ¿no? Así como que ¡Ya, tú! ¡Ya, tú! ¡Esperate! Entonces, pues, o sea, todo bien Nosotros venimos a divertirnos Y luego llega la puta de mi prima ¡Dockit! 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 Y ahorita que la miro basuqueándose con él Y pues, no hay pedo Es un muchacho de Spring Break Hay que compartir ¡Hay que compartir! No, nunca lo voy a volver a ver Pero el problema es de ella Si me entiendes, o sea ¿Cómo te atreves? Te acabo de decir que me acabo de acostar con él ¿Pero ella te vio? ¿Eh? Le acabo de decir Que me acabo de meter con ese muchacho O sea, como Pero, ojalá ni A lo mejor se lo recomendaste ¿Y de Juá? Pues voy a probar yo también, ¿no? ¿Verdad? Tal vez Este video es patrocinado por Tijuana Rules Visítalos y déjales un comentario ¿Harías un trío? Depende ¿Tú escoges con quién? Pues sí ¿Sí? ¿Con quién? ¿Con quién? No sé con quién Ay, piénsale, piénsale No, pues con alguien guapo, yo digo ¿Sí? ¿Aquí era? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con estas, Sira? ¿Con ellas nada? ¿Eh, las de Hong Kong? ¿Sí? ¿Sí? No sé si alguien es caliente 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 ¿Aquí era lo mejor? Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está No, sí, entonces ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Oh, William Levy Brad Pitt Oh, estaría bueno en este trio Golosa, golosa Estaría bueno en este trio Acaba de ser uno, güey, hace rato, güey Ay, 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 ay ¿Con quién? ¿Con quién? No, no quiero decir un hombre, güey Pero en serio, güey Por eso perdí a mi hermano, güey No ¿Por qué no? Es algo muy normal, ¿no? No, 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 no Supongamos que lo harías ¿Con quién lo harías? No sé, Brad Pitt Algo así Sharian Tanium Ay, güey, nada perdida, eh Con dos matos de ese güey, sí Con dos morras, pues, ah, güey Sí, pues, a huevo, ¿no? Pues, sí ¿Con quién? ¿Con quién? Ah, pues no sé No los conozco todavía Mejor dos mujeres ¡Ay, güey! Prefiero un hombre y dos mujeres a... ¿Qué es lo que odias de los hombres? Ah, que no saben lo que quieren Ah, ¿cómo, cómo? ¿Cómo ustedes saben? No, pues nunca saben lo que quieren Siempre están entre dos chicas o algo así ¿Qué es lo que más se caga del sexo opuesto? Ah, bien creídas, güey, son bien creídas Ni le puedes comprar un trago ya, güey, porque piensan de más La actitud La actitud, la actitud es el peor Que no, que no quieren jalar Que son celosos Lo vanidoso que son ¿Qué vanidosos? Vanidoso ¿Quietas? Sí ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? No sé, se creen la gran cosa con la realidad No son la... Ser vígenes y ser putas, güey Es lo que me cae de madre, güey ¡Suscríbete al canal Bufones.net! ¡Suscríbete al canal Bufones.net! ¡Suscríbete, güey! ¡suscríbete! Convertir todas estas botellas en vino, por favor, Jesús. Jamás te la puedo, jamás te la puedo convertir en miedo. Haz una botella, por favor, Jesús. No sé que tú puedes convertir el agua en vino. ¿Te vas a enviarlo? ¡No me cae una, Jesús! ¡Ah, shit! ¡Ya! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ya! 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 ¡Ya!